que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video en la reta mi nombre es paul hernández y como todos los viernes les traigo un nuevo video para el canal en esta ocasión hablaremos de lo que ha transcurrido en esta jornada número 8 del torneo guardianes 2020 y también haremos un repaso de lo que viene y también haremos un repaso de lo que veremos el día de hoy y mañana acerca de esta jornada del guardianes 2020 el día martes comenzaba con el américa contra mazatlán fc el club de miguel herrera recibía al de paco palencia donde terminó tres goles a uno a favor de los azul crema con goles de henry martín un como llamarlo error horror una catastrófica equivocación de aldo rocha un autogol que les costó el partido sin duda alguna y richard sánchez hicieron los goles en esta victoria del club de cuapa el día jueves seguían los partidos de la jornada 8 querétaro recibía toluca y los gallos blancos lo derrotaron lo aplastaron cuatro goles contra uno por el momento querétaro está en noveno lugar y a pesar de la derrota toluca sigue en los primeros puestos bueno séptimo lugar el segundo partido el que cerraba el día de ayer pachuca recibía al atlético de san luis donde san luis sigue sin ganar sigue sin tener una muy buena racha en este torneo tres goles contra uno los tusos los vencieron fácilmente está en último lugar san luis mientras que pachuca avanza y se coloca en el tercer puesto de la tabla ahora hoy tendremos tres partidos más necaxa recibe a león a las 7 30 de la noche solos en la perrera buscará quitarle estos triunfos a monterrey mientras que juárez a las 9 30 recibirá a santos de la laguna y el día de mañana tendremos otros tres partidos emocionantes súper atractivos para cerrar esta jornada número 8 del torneo guardianes 2020 pumas que está invicto en este torneo recibirá a puebla que ha sorprendido sin duda alguna atlas los rojinegros que están en penúltimo lugar recibirán al super líder cruz azul y en el último partido el que cierra esta jornada 8 las chivas rayadas del guadalajara reciben a los tigres las chivas no han ganado en casa en los últimos partidos por lo que se las verá muy complicado con unos tigres y es así como terminaría la jornada 8 del torneo guardianes 2020 esperemos ver goles emociones y sobre todo buenos partidos buenos resultados mi nombre es paul hernández y no lo olviden síganos apóyennos y sobre todo echen la reta con nosotros nos gusta dar información de este hermoso deporte que es el fútbol y sobre todo de otros más que hay por el mundo y y y y y y y y Gracias por ver el video.